Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les quiero hacer un videíto con respecto a un reel que yo tengo por ahí donde les digo a las chicas que no cometan ese error. Les digo, se los voy a dejar por aquí, de que no cometan el error de querer hablar con un hombre para que ese hombre las ame. Y les digo que los hombres son más emocionales a la hora de amar y nosotras somos más lógica. Bueno, ese video ha creado mucha controversia y hoy yo me quiero tomar el tiempo de explicarles qué es lo que yo quería decirles en ese video. Miren, si bien es cierto que los hombres son mucho más razonables, racionales en su vida, en su manera de pensar, de vivir y de actuar, que nosotras, nosotros somos mucho más emocionales por lo general. O sea, no es una regla exacta, pero es algo general. Nosotras tendemos a ser más emocionales, los hombres tienden a ser más racionales, más lógicos, ¿verdad? Pero a la hora de amar, no. A la hora de construir una relación a largo plazo, el hombre se queda con aquella mujer que más lo mueve emocionalmente. Y eso lo repito y lo sostengo. Y lo sé porque yo lo he experimentado en mi vida. El hombre que se queda contigo, el hombre se queda con aquella mujer que más lo mueve emocionalmente. En cambio, nosotras las mujeres no. Nosotras escogemos al hombre de una manera más lógica, aunque aparentemente al principio pareciera que tú también te dejas llevar mucho por tus emociones. A largo plazo nos quedamos con un hombre de una forma un poco más racional cuando la relación es sana. Esas mujeres que dicen que no están de acuerdo conmigo son aquellas mujeres que están con un hombre que las hace sufrir. Que entonces es ella la que lo quiere, pero ese hombre no te quiere. Y entonces tú tratas de explicarle y tratas de hacerle entender y tratas de hacerle ver. Y por eso tú dices que yo no tengo razón. Que nosotras somos las emocionales y eso es lógico. Claro, porque es que ese hombre no te quiere. Pero cuando un hombre está muy enamorado, porque el hombre necesita estar muy enamorado de una mujer para quedarse con ella 10 años, 20 años o toda la vida. Eso yo lo digo y lo sostengo. El hombre no se va a quedar contigo por lógica. Es más, yo hace unos años estuve viendo un estudio que se hizo sobre 10.000 hombres y 10.000 mujeres. Y aquí ustedes ya van a entender qué es lo que yo trato de decirles. A estos hombres, a este grupo de hombres se les hizo un cuestionario y a las mujeres también. Y en este estudio se dieron cuenta de que es muy pequeño el porcentaje de hombres que se enamora de una mujer que no le gustó desde un principio. O sea, el hombre solo se enamora y se queda con las mujeres por lo general. O sea, el 90 y pico por ciento de los hombres, tú tienes que haberle gustado desde el primer día. Las probabilidades de que tú le gustes, de que tú encajes con ese hombre, de que tú empieces a llamar su atención después de que ustedes ya se conocieron, son muy bajitas. O sea, un hombre te ve la primera vez y tú le gustas o no le gustas. Pero eso de que no le gustaste y que después le empiezas a gustar, eso no ocurre con los hombres. Los hombres son muy emocionales dentro de las relaciones. Las mujeres no. Porque el estudio que se hizo en las mujeres demostró que, y ya seguramente a ti te ha pasado, si estás escuchando este video, escúchame bien. Nosotras las mujeres sí tenemos la capacidad de enamorarnos de un hombre que al principio no nos gustaba. Nosotras sí tenemos esa capacidad de compartir con un hombre, compartir con un hombre, y que poco a poco ese hombre que al principio no te gustaba, de repente te empieza a gustar. Y déjame saber aquí en los comentarios si tú alguna vez te has enamorado del espantoso que decías que era horrible, del mujeriego que decías que ese nunca te iba a conquistar, del vago que tú decías no, ese no sirve. La gran mayoría de mujeres en algún momento se han enamorado de un hombre que al principio no le gustaba. Pero es una regla general. Y también es cierto que, por ejemplo, nosotras a veces un hombre al principio puede no gustarnos mucho, pero al irlo conociendo nos damos cuenta de que es un buen hombre, de que es un buen partido, de que podría ser una buena oportunidad para nosotras, y lo elegimos de una forma más lógica. Porque recuerden, chicas, que nosotras, los seres humanos, nosotros los seres humanos, más allá de que tengamos un corazón, un alma y todo eso, somos también animales. Y la manera en que piensa la mujer con respecto a su sobrevivencia es muy diferente a la manera en que piensa el hombre. La mujer piensa más a largo plazo y piensa más en su protección. Y por eso nosotras podemos elegir a un hombre de una manera más lógica. En cambio, los hombres nos eligen a nosotras de una forma más emocional. Es a eso que yo me refería. Entonces, tú no puedes pretender que un hombre que no siente nada por ti, de repente te empiece a querer. Porque eso raramente sucede en un hombre. Un hombre te quiere, siente algo por ti, le gustas y se queda o no. Desde el principio, tú le gustas o no le gustas. ¿Quiere algo contigo o no quiere algo contigo? Te descarta rápido, rápido. No es como nosotras. Nosotras sí tenemos esa capacidad. Por eso es que muchas veces cuando yo hablo con chicas que me dicen Ay, es que yo conocí a tal persona, es que él es buen partido, es un buen hombre, es así, es así, es así, me gustaría sentir algo más por él. Yo les digo siempre, date una oportunidad. Date la oportunidad de compartir, date la oportunidad de conocerlo. Porque puede ser que empieces a desarrollar algo más fuerte con él. Porque nosotras las mujeres sí tenemos esa posibilidad. Nosotras sí tenemos esa facultad de enamorarnos de un hombre que al principio no nos gustaba. Entonces tú ahora, sabiendo esto, mujer, sabiendo que nosotras sí podemos enamorarnos de un hombre que al principio no nos gustaba, tú tienes que ser muy inteligente y utilizar esto a tu favor. Si tú ves, mujer, que a ti un hombre que no sirve, que es una porquería, que es vicioso, que es mujeriego, que es vago, que es lo que sea, te está cortejando y a ti no te gusta, córtalo de raíz, mujer. Porque nosotras sí tenemos esa facilidad de enamorarnos incluso de un hombre que no nos gustaba al inicio. Entonces un hombre que está muy insistente, muy insistente, muy insistente. Incluso si a ti no te gusta, podría llegar a gustarte. Entonces tú sabiendo eso, tienes que cortar, 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 saber, evitar. Y también puedes usarlo de forma positiva. Si tú sabes y sientes que ese hombre te conviene, que es un hombre que podría hacer un buen partido, que es un hombre... Y tal vez algo no te termina de encajar, pues date la oportunidad. Yo no te estoy diciendo que vayas a forzar las cosas, no. Te estoy diciendo que te des la oportunidad, ¿vale? Porque nosotras sí tenemos esa posibilidad. Con los hombres no, a ellos raramente les sucede esto. O sea, raramente un hombre se va a enamorar de una mujer que no le gustó desde un principio. Entonces ellos sí son más emocionales, ellos sí son más impulsivos. Y si tú observas esos matrimonios, y también te estoy hablando en reglas generales, pero si tú observas esos matrimonios que han durado toda la vida juntos, tú te vas a dar cuenta que pareciera, pareciera, que el hombre la quiere más. Pareciera que él la quiere más. Esos matrimonios donde pareciera que el hombre la quiere más son los más bonitos. Eso no quiere decir que ella no lo quiera, ella también lo quiere. Pero él la quiere de una forma más emocional. Ella lo quiere de una forma más lógica. Con los años, los matrimonios, y te estoy hablando de los matrimonios bonitos, no te estoy hablando de esos matrimonios tóxicos donde ella es la que toda la vida se lo aguantó y toda la vida ella lo quiso y él nunca la valoró. No me refiero a esos matrimonios, me refiero a esos matrimonios que tú admiras. Observa bien, y verás, esos matrimonios que tú más admiras son esos matrimonios donde pareciera que él la quiere más. Pero no es que él la quiera más, es que él la quiere de una forma más emocional y por eso se ha quedado toda la vida con ella. ¿Vale? Así que bueno, mis amores, les mando un beso muy grande, las quiero mucho, suscríbanse por aquí abajo y nos vemos muy pronto en un próximo video. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños. ¡Gracias!